7 y media de la mañana Estamos llegando a La Plata Para correr los 21 kilómetros de la ciudad de Las Diagonales Bien tempranito la carrera larga a las 8 y también está a la distancia de 10 kilómetros La gente ya se va a preparar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡El Arca de La Plata! ¡Vamos! Vamos a buscar algún tiempo, algo Tengo ganas de hacer un 98 La ciudad de Aguasair es el 37 ¡Ah! Le querés meter fuerte Bueno, acá estamos Con toda la gente que quiere hacer marca, correr fuerte Así que habla poco ¿En la primera de 21 o ya corres que varías? Cuarta ¿Y acá en La Plata? Primera Bueno, la ciudad de Las Diagonales, ¿qué te parece? Ah, está buena, conozco hace rato Sí La aburé años acá Y ahora, bueno, me toca recorrerla así Ahí está, sí, ¿viste? El hecho de recorrer la ciudad, que es el lema de la carrera Es conocerla corriendo, que es otra historia, ¿no? Pasás por donde no podés pasar normalmente Exactamente Todo despejado, mirá lo que viene ¿Dónde viniste? De Varela De Varela directo Y qué lindo que te esperen en la llegada, ¿no? Sí, bueno Lo mejor Bueno, estás a 20 kilómetros y medio de reencontrarte con ellos Vamos Dale, vamos No queda nada Gracias Estamos yendo por la avenida o calle 13 Que es bastante importante acá en La Plata Recorriendo la ciudad Como decíamos recién, ese es el lema de la carrera Recorrer, conocer la ciudad mientras se corre Mirá Pasamos por la plaza Pasó el kilómetro 1 De rimera azul Vas a ver a los que corren 10 De rimera roja Los que corren mentira Buenas, kilómetro 2 ¿Todo bien? Bárbaro Estoy bien Te calman el Patagones Ahí va, viniste para la carrera Mil kilómetros ¡Uh! ¡Guau! Acá estamos ¿Cuándo llegaste? Llegué Ayer a la tarde ¿Por qué hiciste mil kilómetros para esta carrera? No, tengo familiares acá Me visita Me sirve de fondo Estoy preparando Patagonia Run 70 kilómetros Y me sirve como terreno Ahí está, bueno Si hiciste mil kilómetros 21 no es nada, ¿no? No Es igual el calor El vino un poquitito abajo Pero a disfrutar Bueno, el año pasado tocó una lluvia tremenda Así que Creo que se valora el calor también, ¿eh? Sí, hermoso día Espectáculo Hermoso La verdad que hace años que no corría Con Maratón de la Plata Y me reencuentro con un día espectacular Y un público genial ¿Qué opinás de esta idea de recorrer las ciudades? De conocerlas corriendo Está muy buena La verdad que Le damos la posibilidad A la gente de ver la competencia también Y a los que no somos acá De conocer un poco más Dejando todo, ¿eh? Ah, bien, bien Tranquilo Venís a buen ritmo, ¿eh? Sí ¿Buscas alguna marca, algo? No, no, estoy lesionado Busco volver, nomás Ahí está Bueno, ¿qué tal hasta ahora la plata? Muy lindo el recorrido Algo muy bien Al ser en el centro de una ciudad La verdad es que Como la plata está llena de gente Alentando por todos lados El recorrido es lindo Hay muchísimas historias dentro de la carrera Gente que prepara otras carreras Gente que se prepara todo el año Gente que vuelve de lesiones Conocer cada historia Es lo que nos proponemos En cada programa y en cada carrera ¿Tranquilo? Sí, sí, tranquilo ¿Dejando todo? Sí, muy bueno ¿Buscas algún tiempo? Sí 4,45 De promedio de kilómetro, perfecto ¿Corriste ya acá en La Plata? Sí ¿Y qué tal para el que no la conoce? Muy bueno Muy bueno Una de las me prestas ¿Por qué? Contame por qué te gusta tanto Por la ciudad La recorrida La organización Vamos Señor, ¿cómo venimos? Muy bien, ¿y vos? Dejando todo, ¿no? Necesito agua Hace mucho calor Sí, tremendo Está bravo el día Bueno, Gatoray Y en la próxima agua Dale, ¿eh? Ahí vamos Ahí vamos, pasamos el kilómetro 10 Estamos llegando a la mitad de la carrera Los 21K de La Plata Con un barco espectacular Mirá Acá estamos promediando el kilómetro 14 Por acá, mirá Les voy a mostrar la autopista a Buenos Aires La autopista a Buenos Aires La Plata Estamos corriendo por el costado Calor, ¿no? Calor, ¿no? Calor, ¿no? ¿Cómo venimos? ¿Estamos bien para terminar? Sí, sí Tranquilísimo ¿Qué tal el circuito? Bastante duro Duro, ¿no? Subidas, bajadas, diagonales Está pesado Adentro del bosque sobre todo Ahí está Ya estamos Ahí está Dale, ¿eh? Contame ¿Qué tal la media de La Plata? Soy de acá, la conocés bien ¿Qué te parece la carrera? Fui en la primera edición donde La remera era verde Me acuerdo que nos íbamos hasta Caminos Centenario Y llegábamos hasta Megatron Este circuito Es muy lindo Es turístico Pero No es para un corredor No lo destruyen Los que hacemos este deporte Lo hacemos por amor Y nos gusta mucho Y bueno, nada Uno lo disfruta Aparte Que se ya Lo compartís con Amigos Con gente del gimnasio Con No sé Nos gusta Puso a hacer calor Se me llegó la garganta Al fusilado Corrí toda La del año pasado Con lluvia Este circuito es mejor Porque No llega a Caminos Centenario Menos Lomas Más rápido Me parece Ahí está Vamos a decir Que cada año cambia el circuito Y que acá estamos En el kilómetro 20 Que es el 9 Para el kilómetro 10 Mirá ¿Cómo voy en la carrera? Hola Disfrutándola mucho Vení con música Tranquilo Música Tratando de mantener el ritmo Y tranquilo Disfrutándola Queda menos de un kilómetro Contame hasta ahora Sensaciones Tratando de no sentir dolores Vamos a ir manejándolos Vamos a ver Cómo Llegamos Al final A ver qué duele O qué no duele Bien Estamos en el kilómetro 20 y medio Más o menos Estamos terminando Los 21K de la Plata Edición 2017 Una carrera Que cambia el recorrido Todos los años Que tiene diagonales Que tiene una plaza Cada 6 cuadras Y acá estamos con el señor Bueno Estamos entrando En zona de llegada Con Martín Se acumula la gente ya ¿Estamos bien para llegar? Sí Ahí está Ahí está La verdad que pensé que iba a costar un poco más Pero el entrenamiento hizo fruto Subió fruto Ahí está ¿Qué fue lo que te sostuvo en estos 21km? Las ganas de llegar Las ganas de llegar Ha pasado una nueva edición de los 21km de la Plata Y la has pasado con mucha baja Martín Muchas gracias Gracias a vos Y a disfrutarte voy allá Gracias Esto fue la media maratón de la Plata Para Buenos Aires en carreta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!